Yo los quiero... Pa' ti mis sueños, pa' ti mis números pequeños Pa' ti mis velas, pa' ti las luces de mis velas Pa' ti mis ojos de candela y las uñas de mis dedos Mis enredos, solo pa' ti, solo pa' ti Dime que sí, 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 que soy pa' ti, sí, sí Dime que sí, 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 que soy pa' ti, sí, sí Dime que soy de un blanco, a puntito de morir Dime que sí, dime que sí, sí, que soy pa' ti Y pa' ti, y pa' ti, pa' ti, pa' ti no más Pa' ti mis velos, pa' ti el infierno de mis cielos Pa' ti mis cuevas, a ver que si la nieve ya no nieva Deja que llueva Agüita fresca pa' ti Pa' siempre Lo que tú quieres Te lo quedas por derecho Porque te quiero a cuerpo entero Sobre mi pecho Te quiero, amor, que soy pa' vivir Dime que sí, sí, sí Que soy pa' ti, ti, ti Dime que sí, 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 sí Que soy pa' ti, ti, ti Ay, que soy temor a dos A puntito de morir Dime que sí, dime que sí, 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 sí Que soy pa' ti, ti, ti Dime que sí, 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 sí Que soy pa' ti, ti, ti Ay, que soy temor a dos A puntito de morir Dime que sí, dime que sí Que soy pa' ti, ti, ti Somos más detrás de mi vento Pa' ti mi espalda, pa' ti mi amor y bajo tu palda Pa' ti mis manos, oh, 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 oh Pa' ti mis velas, pa' ti la cruz de mis velas Pa' ti mis ojos de castellas Pa' ti mis manos, oh, 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 oh Pa' ti conmato, I'm going to batir Pa' ti mis manos, oh, ohmm, oh, 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 oh。 .